Hola, les damos la bienvenida al taller de introducción al uso de software astronómicos. Mi nombre es Guillermo García, soy técnico del área planetario del Complejo Astronómico Municipal de Rosario y junto a mis compañeros, Juan Ignacio Gerini y Andrea Costa, estaremos a cargo del taller. Les vuelvo a dar la bienvenida y después de la presentación, comenzamos. Ahora sí, damos comienzo oficialmente al taller de introducción al uso de software astronómicos. Vamos a ver en este primer módulo una planificación de lo que va a ser el taller y cómo vamos a ir desarrollándolo semana a semana. En este primer módulo en el cual estamos, vamos a hacer la presentación de cada uno de los software y aplicaciones que vamos a estar viendo y lo que estamos haciendo justamente con esta presentación, con este PowerPoint. Y también en el próximo video de esta semana, del primer módulo, mi compañero Juan Ignacio nos va a dar unas nociones básicas de astronomía de posición que son fundamentales e indispensables para poder tener un buen seguimiento del taller. En el segundo módulo llegamos al plato fuerte de este taller, que va a ser Stellarium. Vamos a ver primero cómo descargar, instalar y configurar Stellarium. Y después las funciones básicas, todo eso en dos videos diferentes que vamos a estar viendo la semana que viene y que nos va a permitir comenzar a utilizar Stellarium. Y ya el tercer módulo, vamos a estar viendo las funciones avanzadas de Stellarium. Lo primero que vamos a ver es muy sencillo, muy básico. Vamos a tener un poco de tiempo de más en la configuración e instalación en el módulo anterior, pero ya en el tercero nos vamos a dedicar solamente a lo que es el funcionamiento de Stellarium. Y vamos a ver algunas funciones muy avanzadas y muy buenas para sacarle el jugo realmente a este software que es tan utilizado. Ya en el cuarto módulo nos vamos a meter directamente en lo que son las aplicaciones para celulares, específicamente para Android, si bien algunas de las aplicaciones también están para los sistemas de iOS, como es SkySafari, por ejemplo, pero principalmente todas las que vamos a ver están disponibles para los teléfonos con Android. Teléfonos o tablets, ¿no? Cualquier dispositivo que utilice el sistema operativo Android. Y por último, en el quinto módulo nos vamos a ir a navegar por el universo completo con estos software que son de simulación de todo el universo, como son SpaceAging, OpenSpace y otros también que vamos a estar viendo. Vamos a ver algunas cosas del sistema solar, pero después vamos a verlo a escala mucho más grande para poder estar navegando entre las estrellas, entre las galaxias, etc. Bueno, esto lo vamos a hacer en el quinto y último módulo. Antes de comenzar a ver puntualmente cada uno de los software que tenemos disponibles hoy en día, vamos a hacer una pequeña diferenciación entre qué tipos de software podemos llegar a encontrar. El más común es el software pago. Una empresa o una persona desarrolla un software y vende las licencias para que otra persona lo pueda utilizar, ¿no es cierto? Tenemos un ejemplo que es Starry Night, que es quizás el más conocido después de Stellarium de los software de astronomía en la actualidad. Ya vamos a verlo después más en detalle. Otro tipo de software que vamos a encontrar son los Freeware. Son software que son gratuitos, se distribuyen sin costo, pero puede incluir algún tipo de licencia, ¿no? Se puede restringir su distribución y hasta también se puede, por ejemplo, limitar el uso a lo que sea el uso personal y no con fines comerciales, ¿no? Un ejemplo de esto es Google Earth Sky, que también lo vamos a estar viendo más adelante. Y también tenemos claro el software libre, que es un software que está en auge en los últimos tiempos, ¿no? Como vemos en pantalla, se refiere a una cuestión de libertad y no de precio. Los usuarios pueden tomar un software libre, pueden copiarlo, distribuirlo, modificarlo, etc. Y pueden, después de hacer modificaciones o mejorarlo, comercializarlo, ¿no es cierto? O sea que no todo software libre termina siendo gratuito, pero la mayoría de los softwares son libres y gratuitos. Un ejemplo de esto es Stellarium u OpenSpace, que son dos de los que vamos a estar viendo a lo largo del taller. Vamos a empezar ahora a ver algunos de los softwares más conocidos históricamente de astronomía. Uno de ellos es SkyMap Pro, fue el primero, fue el pionero, fíjense que fue lanzado en el año 1992 y no es gratuito, es un software comercial, cuesta alrededor de 120 dólares, costaba, mejor dicho, alrededor de 120 dólares, ya van a ver por qué. Y la última versión que se lanzó fue la 12.2.5 en el 2018. Y corre básicamente en cualquier computadora, pero yo le decía costaba porque desapareció la página SkyMac.com, ahora es una página de juegos, cuando intentamos entrar a esa página nos redirige a otra página. Y este software lamentablemente fue discontinuado en el año 2020. Más o menos la comunidad de astronomía de software se enteró de esto recién en octubre del año pasado y el software ya no se comercializa más. Y es una gran pena porque es el software con lo que muchos de nosotros comenzamos a utilizar software en las computadoras. Bueno, ya está descontinuado. Seguramente se pueda conseguir todavía en algún lugar la descarga de este software o quizás comprarlo. No lo sabemos, yo no pude encontrar si aún se comercializa porque la página oficial ya está dada de baja. Ahí les muestro una imagen de cómo se veía SkyMap Pro. Después vamos a ver que no es tan realista, sino que son más especies de dibujitos, pero que igual nos servía muchísimo para ubicarlo en el cielo. Imagínense que en el año 92, en adelante, cuando las computadoras no tenían mucho procesamiento de gráficos, esto venía como anillo al dedo para estar viendo el cielo en tiempo real. Realmente fue una maravilla en su momento, lo que ayudó a los astrónomos profesionales y aficionados. El siguiente software del cual vamos a hablar es Cartes du Ciel. Este sí es un software libre y gratuito y fue el que mayor contribución tuvo a la decadencia y a la caída de SkyMap Pro, que vimos recién, junto con Stellarium. Este software es libre y gratuito, a diferencia de SkyMap Pro, que valía, como vimos, 120 dólares, este es libre y gratuito, lo fue desde el comienzo, cuando fue lanzado en el año 2002, y su última versión se lanzó en el año 2019, que es la 4.2.1. Funciona casi en cualquier computadora, tengan Windows, Linux o Mac OS, o sea, el sistema de Apple, y tiene requerimientos mínimos de hardware. Fíjense que la descarga es muy chiquita, tan solo 56 megas, la descarga original, y después se puede expandir con un montón de cosas, un montón de catálogos, estrellas, objetos de espacio profundo, hasta un gigabyte más. Ahí tienen la dirección de donde se puede descargar Cartes Duciel, que, si se fijan, la forma de los menús y todo eso es muy, pero muy parecido a SkyMap Pro, perdón, y tiene los dibujitos muy, pero muy parecidos. El que ya hablamos, apelita, cuando hicimos la presentación, fue Starry Night Pro Plus, o Starry Night, lo podemos nombrar de esa manera solamente. Es un software comercial, cuesta 250 dólares, en su versión Pro Plus, que es la más avanzada, la que más característica tiene. Tiene diferentes versiones, por ejemplo, Starry Night Pro, creo que cuesta 150 dólares, después hay alguna que se llama Enthusiast, que cuesta 75 dólares, y así sucesivamente. Tiene también una versión gratuita, que registrándose para estudiantes, también es gratuita, pero obviamente con mucho menos beneficios o aplicaciones que la que tiene la versión más completa, que es esta, Starry Night Pro Plus. Es un software que también hace mucho que está en el mercado. La última versión es la 8, se lanzó justamente en el 2018. Está disponible tanto para Windows como para Mac OS, para los sistemas de Apple. Tiene requerimientos mínimos de hardware, pero se necesita ya una buena placa de video. Se puede descargar, como yo les comentaba antes, ustedes compran la licencia, y se puede descargar de internet, son 2,3 GB, y después de la instalación, son alrededor de 8 GB en disco duro, o sea que es un software bastante más pesado. Vamos a ver un pequeño dibujito de cómo se ve Starry Night Pro Plus 8. Mucho más lindo, mucho más realista, muy parecido a lo que es Stellarium, que lo vamos a ver más adelante. Nos salimos un poco de lo que son los software para ver el cielo, y nos metemos en Virtual Moon Atlas, que es justamente, como ya lo dice su nombre, un atlas de la luna. Nos muestra la luna cartografiada perfectamente. Lo bueno de esto es que la última versión, lanzada el año pasado, está en español. Antes teníamos la opción solamente de inglés y francés, que su creador justamente es francés. Son los mismos creadores que Cartes Duciel. Por suerte, se habilitó ahora una versión en español. En realidad se descarga el software y después hay que descargarse un pequeño archivito más que permite la traducción a varios idiomas y detecta automáticamente que tenemos una computadora instalada en español y automáticamente nos pone el software en español. No todo está traducido en español, la mayoría de las cosas, pero algunas cositas que le fueron quedando en inglés. Pero se entiende perfecto y está mucho mejor que hasta el año pasado, que lo teníamos que ver sí o sí en idioma inglés o francés, quienes supieran. La descarga, fíjense que es muy cortita, son 137 megas solamente. Se pueden descargar después algunas expansiones más y tiene requerimientos realmente mínimos de hardware. Tiene una interfase muy amigable y es muy, pero muy bueno para descargarlo y para investigar todo lo que es la superficie de la luna. Y sobre todo para aquellos que suelen mirar la luna con telescopios, ellos pueden ubicarse en cualquier lugar de la Tierra y ver cómo están viendo la luna en ese momento. Es realmente imperdible Virtual Moon Atlas. Ahí tienen una imagen. Esta es de la versión anterior, de la versión 6, 6 y pico era este. Ahora, como les dije, la interfase es muy parecida, pero tenemos la suerte de tenerlo en español. Algo que quizás no se conozca mucho, Google Maps tiene una versión planetaria, por así decirlo. Google Maps, como saben, se puede utilizar de cualquier navegador, no hace falta descargar nada, solo con tener una conexión a internet y entrando al sitio web google.com barra maps o escribiendo directamente en Google, Google Maps nos va a mandar directamente. Esta versión, que vamos a ver ahora un pequeño video de cómo se utiliza, está disponible del año 2017. Vamos a ver un video, yo lo voy comentando encima. Vamos a arrancar con Google Maps desde el navegador en el Complejo Astronómico Municipal de Rosario y vamos a poner la vista de satélite, como estamos viendo ahí abajo. Pasamos a la vista de satélite y nos empezamos a alejar. Hacemos zoom hacia atrás, esto es con la ruedita del mouse. Seguramente ya saben ustedes cómo es esto. Nos alejamos, nos alejamos y ya fíjense que se nos habilitó. Ahí a la derecha una especie de mundito, de mapa mundo. Y ahí tenemos la opción de habilitar la vista de globo terráqueo. Una vez que lo habilitamos, salimos ya de la Tierra y fíjense que podemos empezar a navegar por el espacio. Fíjense que ahí habilitamos la opción para poder irnos, por ejemplo, al planeta Marte. Y viajamos directamente al planeta Marte y vamos a tener también todo lo conocido de Marte, lo cartografiado y lo podemos ver en vivo, en tiempo real, sin descargar absolutamente nada. Fíjense con cuántos detalles de imágenes y de los nombres de cada uno de los accidentes de Marte. Pero nos vamos, por ejemplo, a otro lugar interesante, como por ejemplo la luna de Júpiter, Europa, que también es bastante vista. Se cree que puede haber agua líquida debajo de su cobertura de hielo, así que es muy interesante. Y se ven también todas las regiones, todas las líneas que están cartografiadas de Europa. Y nos vamos por último, por ejemplo, a Plutón, que hace poco la sonda Nuevo Horizonte, hace seis años llegó a Plutón. Y también podemos ver los diferentes lugares de interés de este planeta enano. Muy interesante para ver esto en Google Maps, en una opción que está escondida y que pocos conocen. Así que se pueden poner a jugar con el navegador, ya les digo, con Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge, cualquier navegador actualizado que tengan, lo van a poder utilizar sin ningún problema. Y también Google tiene lo que se llama Google Skype. Esto sí ya es mucho más viejo, esto fue lanzado en el 2007 y vendría a ser una mezcla entre Stellarium y Sky Map Pro. O Cartes de Uciel, que son parecidos. Se utiliza directamente desde el navegador. Pueden escribir directamente en el buscador Google Sky. Lo que nos muestra es el fondo estrellado en tiempo real. Nosotros podemos estar navegando y a medida que nos vamos acercando aparecen muchas más estrellas, objetos de espacio profundo, galaxias, nebulosas, cúmulos. Ahí estamos viendo, por ejemplo, las Iades en la constelación de Tauro. Pero bueno, es muy lindo para ver también Google Sky. Se los recomiendo para jugar directamente desde el navegador sin descargar nada. Y bueno, llegamos a la frutilla del postre, ¿no? El software del cual más vamos a estar hablando a lo largo de todo el taller. De hecho, le vamos a dedicar dos módulos completos a este software que se llama Stellarium. Es un software libre y gratuito que es sensacional. Lo que han logrado en los últimos años es profesionalizarlo mucho y hace que no tenga nada, pero absolutamente nada que envidiar, por ejemplo, a un software tan caro como el que vimos antes, que era Starry Night. Hace poquito, hace tan solo un mes, se lanzó la última versión, que es la versión 21. Se lanzó justamente en el 2021. Es una coincidencia. Tiene requerimientos mínimos de hardware. O sea, cualquier computadora más o menos que tenga 5 o 6 años lo van a poder usar sin problema. Pero sí necesita que la placa video tenga OpenGL. O sea, que una computadora muy, pero muy vieja no va a poder utilizar Stellarium en las últimas versiones. Ya vamos a ver más adelante en el taller que, si tiene una computadora viejita por ahí tirada, o una notebook vieja, lo van a poder utilizar, pero con la versión 12 hacia atrás. De la versión 13 en adelante, ya sí o sí se necesita que tenga OpenGL. Bueno, también se descarga directamente de Internet. Ya vamos a ver en el próximo módulo cómo hacer la descarga, la instalación, la configuración, etc. Muy poquito, 257 megas solamente. Y también lo que tiene de bueno es que no se necesita conexión a Internet. Se recomienda para que nos agregue algunos datos de las estrellas, de los objetos que estamos viendo, pero nos podemos llevar la notebook al medio del campo si vamos a hacer observaciones. Y Stellarium funciona sin ningún problema porque no es necesaria la conexión a Internet. Y ahí tienen la dirección que es Stellarium.org, de donde pueden hacer la descarga. Acá tenemos una imagen que está un poquito modificada. Así nos viene por defecto Stellarium. Ya vamos a ver cómo hacer este tipo de cosas para que quede mucho más visible. Las imágenes, las constelaciones, los asterismos, etc. Pero muy, muy lindo para utilizar Stellarium, que tiene un cielo muy, pero muy realista. Y en el cuarto módulo vamos a estar hablando sobre las aplicaciones para celulares. Algunas de ellas están disponibles para iPhone, también para Android, y algunas, las que más vamos a ver nosotros, están disponibles solamente para Android. El más importante de todo, que es Sky Safari, su versión gratuita, está disponible, tanto para iPhone como para Android. Y es, sin duda, el software, la aplicación, en realidad, por excelencia para ambas plataformas. Es muy completo, tiene una versión paga que es un poco más completa, pero en realidad, para que nosotros vamos a necesitar, con Sky Safari gratuito, nos alcanza y nos sobra eso, una verdadera maravilla esa aplicación. Es un poco pesada. Creo que está un poquito más de 200 MB que hay que descargar, pero para un teléfono de los actuales, no debería ser ningún problema descargarlo e instalarlo. También tenemos una versión gratuita de Stellarium, para Android solamente disponible por ahora. Hasta hace poco, para Android estaba disponible la versión Stellarium Paga, Stellarium Pro, no, perdón, Stellarium Plus se llamaba, se sigue llamando, que es Stellarium, pero pago, ¿no? Ese Stellarium también está disponible para iPhone, pero la versión gratuita está solamente disponible por ahora para Android. Quienes tengan iPhone van a tener que esperar un poquito más, que ya en cualquier momento seguramente estén por lanzar la versión gratuita. Estos dos que vimos recién son para ver el cielo, muy parecido a lo que estuvimos viendo para computadoras. Ahora vamos a ver algunas que son auxiliares, por ejemplo, Night Screen, Eclipse 2.0, Sky, que también es para ver el cielo, pero es mucho más básico, pero que les aseguro que corre en cualquier teléfono. Y después, otro muy importante que es, otra aplicación muy importante que es Heaven Sabob, y que la vamos a utilizar muchísimo. Y por último, Red Dye, que es una aplicación muy chiquita y muy simple, que sirve solamente para convertir nuestra pantalla en una linterna roja, que nos serviría justamente si estamos haciendo observaciones del cielo, para no encandillarnos con alguna luz blanca, si tenemos que iluminar algo que querramos ver, como por ejemplo un mapa celeste impreso. Así que también, si bien es muy, pero muy básico Red Light, nos puede llegar a servir y está bueno tenerlo instalado. Vamos a hacer una diferenciación entre los software que vamos a estar viendo a lo largo del taller. Los software que nos sirven para ver constelaciones, los objetos de espacio profundo, los satélites artificiales y simulación, por ejemplo, de eclipses, son los que llamamos software de astronomía de posición, porque también tenemos otro tipo de software, que son los cuales nosotros nos alejamos, nos vamos de la Tierra, por así decirlo, y podemos ver a la Tierra desde afuera. También podemos ver todo el espacio completo. Esos son los que llamamos otros simuladores, en los cuales salimos de la Tierra, de donde nosotros estamos siempre parados con los software de astronomía de posición, y podemos hacer la simulación de todo el universo. Bueno, y con esto terminamos la primera parte de este primer módulo. Los invito a que vean el segundo video de este módulo, de la mano de mi compañero Juan Ignacio, que nos va a hablar de astronomía de posición. Por mi parte, yo me despido hasta la semana que viene, donde estaremos viendo ya la descarga, instalación y configuración y uso básico de Stellarium, que va a ser todo lo que comprende el segundo módulo. Muy bien, muchas gracias.